Acuerdo de mínimos, así definen los transportistas portavehículos el pacto alcanzado por el gobierno central y los operadores logísticos y que ha supuesto la desconvocatoria de la huelga que venía manteniendo desde hace un mes. No obstante, estos profesionales advierten de que si no mejoran en el futuro las condiciones de trabajo, podrían volver a decidir parar los camiones durante las próximas semanas. Las medidas aprobadas por el gobierno en Consejo de Ministros suponen una bonificación al precio del combustible de más de 600 millones de euros, una línea de ayudas directas de 450 y la devolución mensual del gasóleo profesional. El impacto de la falta de actividad de los portavehículos en la industria de automoción ha sido relevante y aunque también tuvo su repercusión en las fábricas, donde más se hizo notar fue en los concesionarios. Todos ellos han tenido un mes de marzo para olvidar, con muchas menos entregas de coches, lo que ha contribuido a que las ventas de automóviles retrocediesen más de un 31%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!